MISIÓN DIVINA MISIÓN DIVINA ¿Cuál es la tragedia más grande que tú, por la que tú has pasado Helen? Y contestó Helen y digo, la tragedia más grande que yo he visto es a la gente tener ojos y no ver y yo que no veo tengo ojos espirituales y si veo los sueños de José le dieron superioridad amados hermanos sobre sus hermanos y aún sobre sus padres también, sus propios padres porque sus sueños sus sueños seguían un patrón y entonces es importante que tú lo aprendas como miembro de la iglesia como visitante para los que me van a ver en cámara también los sueños tienen que tener un patrón y tienen que tener una razón y tenemos debemos de tener sueños todos y no solamente estoy hablando de sueños proféticos sino sueños también sueños de vida sueños de logros sueños de cambios sueños de algo diferente de probar otras dimensiones sueños de crecimiento sueños de no ser el mismo de siempre dice la biblia que cuando venimos al señor y nos salva nos saca de donde estamos nos saca desde donde estamos no nos deja donde estamos tenemos que ser diferentes esta semana platicaba con una sierva gloria al señor y decía pero es que yo no tenía ganas ya de venir ya no quería venir me peleé de irnos golpes a la pared que esto que el otro que para acá y para allá y hermana así es el camino del señor así es la vida del señor es prueba es lucha es valle es prisión es hoyo gloria al señor pero al final del proceso dice la biblia que la victoria siempre es de que va de los ejércitos cuando tú confías en él completamente cuantos alaban a dios todavía tal vez no comprenda lo que estoy hablando pero es que eres nuevo lo vas a comprender o eres joven a su nombre dice la palabra del señor en el libro de proverbios capítulo 29 versículo 18 donde no hay visión el pueblo perece más el que guarda la ley es bienaventurado ahí está la pantalla leanlo conmigo donde no hay visión el pueblo perece más el que guarda la ley es bienaventurado lo pudiéramos traducir de esta forma si no guardo si no tengo visión voy a estar en un proceso de perecimiento de decaimiento espiritual de decaimiento moral de decaimiento también familiar o conyugal pero como podemos vencer ese decaimiento entonces guardando la ley no como que ella viejita que llegó el pastor y le dijo vamos a leer la palabra antes de irse y fue buscó por toda la casa nunca encontró la biblia que se mete la anciana debajo de la cama y que saca la biblia gloria al señor que dice ay aquí está pastor gloria a Dios le había olvidado que aquí la había dejado y cuando abre la biblia el pastor y salta hace un retrato acá y cae al piso y dice ay el retrato que perdí hace siete años madre santo aleluya aleluya hay que guardar la ley en el corazón hay que inflamar el alma con la presencia del señor hay que guardar la palabra con el corazón no es de adorno la biblia no es de adorno la palabra por mucha mucha sabiduría que tengas hermano tienes que meterte a la palabra cuanto dice una mente todavía tú tienes un sueño dile a tu hermano pregunta a tu hermano tienes un sueño como dije al principio pero vamos hermano ya se le vamos vamos tienes un sueño es importante tener un sueño sabes por qué porque los sueños tienen tienen y dan una fuerza interior que nos sacan adelante como vencedores en los tiempos más tremendos en los tiempos de crisis cuando tienes un sueño el sueño te saca adelante gloria al señor me estás oyendo tienen fuerza espiritual interior que produce en el alma un espíritu de valentía un espíritu de vencedor gloria al señor y te hace vencedor en los tiempos de crisis muéstrame a alguien que siempre anda llorando y lloriqueando y siempre anda pedichando y siempre anda enfermo y siempre anda con el ay por lo regular no tiene sueños pero lo primero que hay que meditar para ir terminando es sobre el nacimiento del sueño que tuvo Moisés el nacimiento de un sueño que tú has tenido dice una mente todavía tienes que entender primero que todo y no entendía no entendió José es que su sueño que tenía gloria al señor en el seno de su alma es un sueño que había sido provisto por Jehová de los ejércitos si tu sueño ha sido provisto por tu novia tu esposo o por la carne o por el 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 ímpetu de de querer hacer riquezas o un empresario o un profesionista o un artista o lo que sea pero no viene de Jehová de los ejércitos va a ser más difícil no quiero decir que es difícil que no se va a lograr pero quiero decir que va a ser mucho más difícil gloria al señor porque cuando tú tienes la concientización de que el sueño que tú tienes fue provisto por Jehová de los ejércitos entonces conlleva la unción del poder para poder ayudarte avanzar para poder ayudarte los avances y lograr lo que Dios te ha dado en tu corazón en tu alma ¿cuánto dice un amén? si estás entendiendo dale palmas al señor con todo tu corazón porque aquí anda el señor caminando hermano aquí está Jesucristo caminando entre nosotros hermano el productor de sueños camina entre nosotros Dios tiene sueños beneficiosos para ti y para mí si tú te detienes si nos detenemos si te detienes analizar tus pensamientos y también tus circunstancias de tu vida tú te das cuenta que Dios estuvo envuelto en cada paso y en cada etapa de tu vida con un sueño para ti yo lo digo personalmente aquí está mi hermano René mi hermano mayor que fue el vaso que Dios escogió para hablar de la palabra él sabe bien te acuerdas de los clubs que yo tenía los clubs que yo tenía en la casa de mi madre ahí por la de Lilles en la colonia jardín segundo piso ahí tenía los cuartitos de acá le hacía al científico todavía estoy bien chisqueado le hacía todavía dice mi hijo gloria al señor le hacía al científico tenía botes por todos lados de cristal con víboras y cabezas de conejos estaba bien zafado ya no y este y era el científico yo era era el club el club el club nazis el club nazis imagínate el espíritu de Hitler y el club balcón gloria al señor también y les puedo decir muchas historias gloria al señor y ahora me doy cuenta que el señor había depositado un sueño en mí de un ministerio de una iglesia de poder coordinar gente de poder dirigir a un pueblo de poder trabajar con muchas iglesias de poder ser lo que sea gloria al señor el hermano que no veo o el esposo que no veo el obispo que no veo whatever I don't care no me importan los títulos lo que me importa es enseñarte y mostrarte que el señor también en ti ha depositado un sueño hace 25 años Dios nos dio el sueño de esta obra difícil en un lugar difícil y con gente difícil a su nombre pero seguimos adelante aún seguimos trabajando cansados y aún seguimos adelante siempre con la visión en lo más profundo de nuestra alma de que el señor está levantando una generación de joseses que ahorita estarán en el pozo o en la prisión gloria al señor pero se levantarán de garras a nino fino alabado sea el señor porque cambios a matamoros en la dimensión espiritual porque a méxico a matamoros al valle al brasil no lo va a cambiar el gobierno no lo va a cambiar el presidente lo va a cambiar la iglesia del dios viviente que camina con un sueño ardiente gloria al señor y que tiene la experiencia aleluya de sentarse a los pies de la zarza ardiente jose tal vez no entendió lo grandioso de su sueño si él hubiera entendido lo grandioso de su sueño no se lo hubiera dicho a tantos hermanos gloria al señor y si y si lo hubiera y si lo hubiera y si lo hizo gloria al señor por eso tuvo tantos sueños tantos problemas perdón entiéndeme escúchame por favor dios te está hablando y te está diciendo ya se murrieron ustedes hermanos no puedo discernir te está diciendo que tienes un sueño pero el sueño a veces no viene con la revelación entonces tienes que caminar con dios porque dios a veces va abriendo los telones del cielo va abriendo los telones del cielo a cada paso que das por eso cada vez que dejas de leer la biblia se cierra un telón das un paso atrás cada vez que un domingo te quedas en tu casa y no vienes a escuchar palabras del señor no mía de que va de que va a predicar das un paso atrás y menos entiendes el sueño de tu vida y en ningún momento estoy hablando de que seas un pastor o profeta o evangelista o misionero sencillamente del sueño de una familia ejemplar un padre una familia una madre unos hijos bien educados bien disciplinados ejemplares y eso solamente se logra por medio de los parámetros que marca la circunferencia de la palabra sagrada de Jehová de los ejércitos entiéndelo no es la televisión no es pico el payaso no es ese pillín en la televisión que está criando a tus hijos es la palabra de Jehová de los ejércitos a su nombre Dios a veces no nos da la interpretación de los sueños ¿sabes por qué? porque si nos diera si Jehová nos hubiera dado la interpretación a Josué Josué no no marcha adelante si Jehová me hubiera dicho lo que hubiera costado tener iglesias por muchas partes del mundo y un ministerio como este que va para más grande y se van a gozar los que llegan tarde por la túnica de colores porque este viejito va a estar en la tumba en la tumba en mis huesos porque yo voy a estar arriba danzando ah si señor no con una tumba de color con una tumba de color cielo perdón una túnica estoy cansado ¿estáme quebrada? ¿eh? pasito acá ¿ya han visto los cumbieros estas madrugadas? ¿cómo le hacían hermanas? misión divina presenta avivamiento en misión divina tu programa favorito esperamos que te goces con las maravillas y milagros y la palabra de Dios esperamos tu comunicación visítanos en internet o telefoneanos que Dios te bendiga y goce bueno a los cumbieros la verdad hay que そうですね ¡Gracias!